Hola, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les traigo un diseño con aplicación de foil. Estoy utilizando este esmalte, este es el nombre, Fusia Metálico, es de Frashe. Voy a utilizar esta goma que es especial para foil y voy a aplicarla en mis uñas. De esta forma voy a aplicarlo así como en ciertos lugares para que quede adherido solamente donde he puesto el pegamento. Y vamos a dejar que esto seque, tiene que quedar totalmente transparente para que sepamos que ya está lista. Ese era el foil y bueno voy a utilizar esta plaquita para aplicar un detallito nada más. Entonces voy a aplicar lo que es el foil de esta forma con la parte que es opaca hacia abajo y la brillante hacia arriba. Y vamos a aplicar, allí se me fue un poquito de esmalte porque parece que todavía estaba fresco pero no importa, eso lo podemos arreglar después. Seguimos aplicando el foil y pues decidí aplicarlo en esta con la uña completa. Apliqué el pegamento sobre toda la uña, lo hice fuera de cámara y bueno aquí estoy aplicando lo que es el foil y lo vamos a presionar con este pincel de silicona. Y como ven el foil se va adhiriendo a la uña, se va desprendiendo del plastiquito y nos va quedando toda la uña cubierta de esta forma. Vamos a seguir presionando bastante, no fuerte sino como una presión firme para que el foil se nos adhiera bien a la uña y no se nos quede como pedacitos, como huequitos. Y como ven así queda, es muy lindo este foil, me encanta. Y voy a utilizar este de Bon Pretty que vamos a hacer la prueba que se supone que no daña el efecto del foil ni los pigmentos. Es un brillo a base de agua y como ven pues efectivamente si no afecta en lo que es el efecto de foil, no nos quita ese brillo. Yo lo he probado con brillo común y lo que pasa es que se quiebra el foil, se hace como craquelado, entonces no funciona. Bueno este sería nuestro efecto y voy a aplicar un pequeño detallito que sería una mariposa y eso sería todo. Este es el efecto final, espero que les haya gustado, un besote para todos, chao.